En conferencia de prensa, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores reiteró que no hay razones para que las escuelas en la entidad adelanten el periodo vacacional por motivo de las fiestas navideñas. Por el contrario, enfatizó que en la entidad, uno de los principales problemas que se debe atender es la falta del personal docente. Mencionó que la falta de maestros ha generado movilizaciones por parte de los padres de familia y muchas de estas faltas son derivadas a la reforma educativa. Yo no veo razones, yo Héctor Astudillo como gobernador, para tomar determinaciones de adelantar vacaciones por el tema de la inseguridad. Sí veo padres de familia movilizados por la falta de maestros derivado de la propia reforma educativa. Hoy es más complicado enviar un maestro porque los maestros en grupo se jubilaron casi 800 maestros en Guerrero. Y entonces es muy complicado, recuerdo la reforma educativa, reemplazar de manera tan rápida como anteriormente se hacía por los trámites que contempla la propia ley. En otro tema con relación a los cuerpos trasladados de la CEMEFA a un cementerio en Chilpancingo, el mandatario estatal precisó que son cadáveres que no han sido identificados por algún familiar o conocido. Garantizó que para este traslado de cuerpos se tomaron las medidas necesarias en materia de salud. Nosotros orientamos esta decisión derivado de que era más correcto y más humano colocarlos como se están colocando que mandarlos a la Fosa Comuna. Este es un tema importante, delicado y por supuesto asumimos la responsabilidad de esta decisión, pero estoy convencido que fue mejor colocarlos como se colocaron a mandarlos a la Fosa Comuna. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.